Prrrrrrra- Arroj'pa tomm' mi gente m'aborna No m'as de ti..." Fa Aída' de ché negro De tu mafia, puta que lo mata Displot,avi called Tu çae qui'nes soaps miemb'a Estoy MANI want ya Displot, mi jam, évidemment Ya-yé-ya-yá Ya-yé' P と Tengo al cuarento, veintitrés La cura'o la pongo al revés Que a la calle Dicami me quiere más que delmase El perico viene en moto, tu perrilla pa' comer Yo robaba en el cajón, en tu quelo y en corte en clave Camisetas de calón, wow Con el pantalón oncle, bitch Comía en manico pensando dónde dormía y ella Comía en chile pa' jugar desayuno y me a los botas Haciendo la ruta con Janja de 9 a 11 Niño de la ganga, mía, tu que tweet Me fugo de los pavios, no tengo un co-DNI Y el acto del bando, diablo organizado Diablo, 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 diablo Diablo organizado, for me Que lo que, ah, ay, que lo que, ah, po Niño de la calle con códigos de calle Desde chicos reales rezándole a la vida Pa' que nada más lo pase con los niños en el parque postureando hasta que se me hace estar Pa' que es tan arrota, puta no me da el dinero Poncarla al chino otra, forzando pa' los míos Desde chicos en la sombra En el pino en las cabas, ganando billetes Contando los dineros pa' cambiarlos por los paques La paca es un laje, medio kilo es un laje Sin hablar de más, sin hablar de más Si vienes con los dineros no pagas el paque No haces la paña a los míos y a mi gente No haces la joven Ya, ah, a los mil veintidoo Yo la tomaba a la fija puta Y hasta üen Gracias por ver el video